Bienvenidos al nuevo sistema de cartas de Wolfsing. Ahora podrás mejorar tus personajes favoritos utilizando las nuevas cartas de personaje. En este video conoceremos los aspectos básicos del sistema de cartas. Para ver las cartas de personaje, selecciona la opción cartas de personaje en el menú superior del juego. Estas son todas las cartas que has adquirido hasta el momento. En el panel izquierdo podrás ver la carta de personaje seleccionado y las habilidades que irá adquiriendo conforme vayas mejorándolo. Comencemos con Rose Fox de la colección Golden Age que conseguimos en la tienda Gold. Este número indica el nivel actual en la que se encuentra la carta. Estas pueden ser mejoradas de nivel 1 a 2, 3 y 4 como máximo. Aquí se indica el tipo de rareza de carta. Pueden ser de dos tipos, normal y master. Esta parte indica la cantidad de cartas que posees por personaje y la cantidad de cartas que se requieren para mejorarlos al siguiente nivel. Aquí aparecerán las habilidades que se han obtenido tras cada mejora. Mientras más nivel tenga la carta del personaje, aumentará la capacidad de mejoras que pueda obtener. En este caso tenemos la cantidad de cartas necesarias para mejorar a nuestra querida Rose Fox a nivel 2. Así que vamos a seleccionar la opción mejorar. Para visualizar la habilidad que obtendremos al hacer la mejora, podemos hacer clic en ver. A partir de nivel 2 tendremos la oportunidad de desarrollar una de dos habilidades al azar. Con las mejoras hay oportunidades de afectar las características principales de los personajes e incluso añadir nuevas para modo humano y logo. Recuerda, no existe riesgo de fracaso al mejorar las cartas. Cada personaje puede tener hasta dos versiones distintas de cartas, normal y master. Estas dos difieren según su rareza y la cantidad de mejora que otorguen al subirlas de nivel. Recuerda, puedes verificar el tipo de carta debajo del nivel de la misma. Las clases de cartas son independientes unas de otras, ya que cada una desarrolla potenciadores distintos. Habrá ocasiones en que usar una carta normal sea más conveniente para el jugador según las habilidades que haya desarrollado que usar una carta master para una partida en específico. Las cartas son equipadas antes de ingresar a la partida. Recuerda, puedes escoger el tipo de carta que quieras de acuerdo a tu estilo de juego y a los potenciadores que necesites para tu partida. Las mejoras pueden ser aplicadas una vez que se tenga la cantidad requerida de cartas. Esto irá variando según conforme estas suban de nivel. Al hacer clic en la opción ver, se resaltarán las habilidades que se aplicará al aprobar la mejora. Al usar la opción mejorar cartas, las probabilidades de éxito son del 100%. La opción reforzar cambia las habilidades que posee tus cartas por unas nuevas. Con esta opción el jugador puede variar al azar las propiedades ya obtenidas en sus cartas. También se le asignará a las cartas propiedades totalmente nuevas o mantenerlas. Recuerda, estos resultados se obtienen de manera aleatoria. Una vez aplicado reforzar, se podrá visualizar las nuevas propiedades que se obtengan con la próxima mejora. A diferencia de la opción mejorar, al usar reforzar las probabilidades de éxito son variables. Puedes obtener características mejoradas, reducción, mantenimiento y a partir del nivel 3 la posibilidad de obtener una habilidad nueva a cambio de una de las originales. Para aquellos personajes que tengan cartas disponibles para equipar, se mostrará un indicador de existencia de cartas en la miniatura de cada uno de ellos, tanto en el inventario como en la tienda. Puedes escoger diferentes tipos de cartas según el personaje que más se adapte a tu estilo de juego. Hay dos maneras de conseguir las cartas. En la tienda X-Item adquiriendo cajas de cartas con Gold o Cash. O aprovechando los eventos del sistema que se lanzan de manera periódica. En este caso, tenemos la cantidad de cartas necesarias para mejorar a nuestra querida Li Mei Li a nivel 2, así que vamos a seleccionar la opción mejorar. Para visualizar la habilidad que obtendremos al hacer la mejora, podemos hacer clic en Ver. Con esta opción, sabemos que la habilidad que tendremos será la de Wolf Killer. Confirmamos la mejora y listo. Ahora tenemos a nuestra querida Li Mei Li Li en nivel 2 y con la habilidad Wolf Killer.